¿Hay actividades o novedades para este fin de año? Sí, bueno, lo que ya se había anunciado por parte de la Secretaría, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito vehicular y obviamente garantizar la seguridad de los peatones, la idea es continuar el 30 con la peatonal, que tuvo buen resultado, que no generó, digamos, inconvenientes para nadie y que, bueno, también es una forma de irnos acostumbrando a estas normalidades de las ciudades, ¿no? Que, bueno, creo que forma parte de eso también, de ir generando un poco de conciencia para los que venden y para los que compran, digamos, que es lo que habitualmente sucede en otras ciudades. Así que, bueno, el día 30 se va a disponer de la peatonal. Obviamente que también vamos a ir evaluando, porque si vemos que no hay tanta fluidez como sucedió el 24, bueno, vamos a apostar al personal de tránsito y de transporte en los lugares como para ordenar, ¿sí? Eso va a suceder hasta las 19 horas, digamos que vamos a... Pero a partir de las 19 sí vamos a hacer la peatonal porque la Sociedad de Deporte y Juventud ha incorporado una actividad que es bastante interesante, que es linda, que para que la puedan disfrutar tanto los chicos como los grandes, se va a colocar un carretón con un grinch, con, bueno, con todo lo que tiene que ver con la cuestión festiva de Navidad, los renos, entonces la gente, el que quiera, se puede sacar, se puede tomar una foto, bueno, digamos darle un marco más de motivación a la peatonal. Eso va a ser desde las 19 hasta las 22 y ya casi finalizando, el carretón con los renos va a hacer un giro por calle Roca y por calle Carlos H. porque, bueno, está muy bien, digamos, preparado, ornamentado con luces, entonces la idea es que se pueda apreciar eso, ¿no? Así que ahí, digamos, el personal de tránsito va a acompañar fundamentalmente para evitar, digamos, accidentes y, bueno, que todo se desarrolle con normalidad. Bueno, esto los chicos lo van a poder aprovechar para sacarse fotos, con el grito, con el marco. Sí, 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 digamos que es una actividad, digamos, para disfrutarla y para que puedan llevarse una fotografía con esos personajes. Y, bueno, recordar que el día 31 no va a haber actividad, o sea, no va a haber actividad por una cuestión de que, bueno, está anunciado por parte de la Cámara de Comercio, que, bueno, que no va, digamos, como se ha dispuesto el descanso habitual de los domingos, para que, bueno, los trabajadores de Comercio también puedan disfrutar esa idea con el descanso normal y con la familia. Así que, bueno, más que nada esto, nosotros tenemos las guardias activas durante toda esta jornada y, bueno, la del 30. Está el personal de transporte, bueno, de zoonosis también, que es un área que se ha incorporado a la Secretaría, que también han realizado varios chicos y, bueno, que van a estar finalizando alrededor de las 19 horas con todo ese servicio el día 31 en este caso. Pero, bueno, esto es un poco lo que queríamos contarles. La novedad es el Grich, con Papá Noel, los Renos. Eso va a estar ubicado por calle Roca, entre Avenida Carlos H. Rodríguez y Tucumán, desde las 19 horas.